Lo más importante es la vacunación COVID, ¿no es cierto?, por el tema de comienzo de clases, pero también el Ministerio y la Región nos ha pedido que revisemos el calendario, sobre todo de ingreso escolar y 11 años. Pero también se agregó hace poco al calendario escolar de ingreso escolar la vacuna de varicela, entonces vamos a tratar de ver doble viral, triple viral que es sobre todo para sarampión y vamos a aprovechar para varicela que se agregó nueva al calendario. Y bueno, con respecto a la doble viral, también queremos incluir a todos los docentes, el personal que trabaja en las escuelas, a todos los adultos que quieran acercarse, menores de 55 años que no tengan la vacuna o no recuerden la vacuna de sarampión, no hace mal tener otra dosis y hay muchos sarampiones en los países cercanos, Brasil, Uruguay, Uruguay, no Paraguay, perdón. Queremos tratar de reforzar eso, doble, triple viral y varicela, y COVID la más importante.